Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Belli y hoy es miércoles 13 de julio. Estamos saliendo en directo, son las 10 y media de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un músico muy talentoso. Es colombiano, es de Medellín, es el líder del grupo La Toma. Y se llama Camilo Patiño. Recuerden ese nombre, Camilo Patiño. Es supremamente talentoso. Y viene a hablar de su música, de su arte, del grupo La Toma, que emprende una gira por aquí, por los Estados Unidos. Han tenido un gran éxito en México, han llevado más de un millón de espectadores en más de 500 conciertos en Colombia. No se pierdan a Camilo Patiño de La Toma. Todo lo que viene de Colombia, y sobre todo si es paisa, despierta siempre mi curiosidad y mi respeto. Buena canción, cuánto talento. Yo soy Camilo Patiño del grupo musical colombiano Paisa La Toma. Camilo, buenas noches, gracias por venir. Jaime, buenas noches. Un placer irme en su estar acá contigo. Gracias, lo mismo digo, lo mismo digo. Mis respetos. No te conocía, no sabía del grupo La Toma. Y Erwin Pérez, el productor, me habló de ti, me regaló tu disco, este. Sí, sí. Que me ha encantado, me ha encantado. Me he oído con mucho placer las 12 canciones. Cuéntanos un poco de ti, dónde naciste, cómo fue tu infancia, cómo llegaste a ser músico. Bueno, nací en Medellín, nací en el año 84, en ese convulso Medellín de los 80. Tuve una infancia feliz. Yo siempre he sido un tipo feliz, desde que me recuerdo. ¿Vivías con tu papá y tu mamá? Viva con mi papá y mamá, pero paralelo vivía con mis abuelos. Y bueno, en algún momento de la vida me los arrebatan, esa convulsa Medellín violenta que nos tocó, que nos flageló. Y bueno, con la muerte de ellos, emigro hacia el Uraba antioqueño. Y allá empecé a vivir, en apartado, vivía con mi viejo allá, luego regresé a Medellín. Y por azar de la vida me encontré una guitarra en un basurero. Nunca he tenido contacto con la música, además de escuchar. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 12, 13 años en ese momento. ¿Literalmente una guitarra en un basurero? Había una guitarra en un basurero, estaba por ahí jugando con unos amigos y me encontré esa guitarra. Simplemente había ese artefacto extraño que era para mí, no sabía qué era, pero me lo llevé para la casa. Solo tenía tres cuerdas. Por mucho tiempo creí que las guitarras eran de tres cuerdas. ¿Cuántas tiene una guitarra común? Seis. Tiene seis, pero esa tenía tres. Y yo, para mí, esa era una guitarra. Mira, mi guitarra. Y me la llevé a la casa y empecé a tratar de sacarle sonido. En ese momento entró el veneno y no ha salido aún. ¿No había músicos en tu familia? ¿Padres, tíos? No que yo sepa. Aunque mi papá tiene un oído musical que cuando lo hubiera desarrollado, quizás, bueno, nos perdimos yo creo que de un gran músico. Porque nunca desarrolló esa parte de él. Pero lo veo muy conectado con la música. ¿Y por qué has dicho el veneno? ¿La música es un veneno? Para mí es un veneno. Es un dulce veneno. Es un afortunado y dulce chufón que le da la vida a uno. Yo vivo maravillado con la música y lo que logran los seres humanos. Sí. ¿Por qué? ¿De qué manera cambió tu vida? Total y absolutamente. Porque igual en ese Medellín en el que me tocó crecer siempre estaba la opción aquella de empuñar los fierros, como decimos allí. Pero la música transformó en mí absolutamente todo el panorama y decidí empuñar los otros fierros. Sí, lo leí por ahí y me gustó esa frase, ¿no? Es decir que si en el basurero no te hubieras encontrado una guitarra estragada, sino un arma de fuego, una pistola, un revólver, quizás te hubieras convertido en un sicario más, ¿no? No, seguramente. Es muy posible. Es muy posible. Todos estábamos, sobre todo en aquella época, y pues a mí que me tocó vivir la violencia de una manera tan frontal, porque me tocó a mi familia así directamente, pues es muy fácil que el resentimiento se convierta en eso. Pero la música cambia vida, es un salvavidas realmente. ¿Aprendiste solo a tocar la guitarra? Aprendí solo, aprendí solo. Claro que luego mis viejos hicieron un esfuerzo y me compraron una guitarra ya con las seis cuerdas, y dije, wow, tiene seis cuerdas, no sabía. Y ahí arranco a tratarte de sacarle sonidos a esta guitarra, porque me la regalaron, la guitarra me la regalan con un librito pequeño que se llamaba Cantar Todo el Mundo. Y ahí tenía unas canciones de rock, yo nunca había escuchado rock. Realmente yo he sido más de las músicas tropicales. Y empezó a escuchar y a mirar a ver qué era eso que había ahí, y a tratar de cantar esas canciones. Y bueno, ahí empiezo y me conecto con el arte y con la música desde ese día. En el momento en que tus papás compran esa guitarra de seis cuerdas, te están diciendo, queremos que seas músico. Yo creo que más bien me están diciendo, queremos que no seas vago. Pero un buen músico siempre es un poco vago. Pues claro, porque el ocio parte de la creatividad. ¿Verdad? Sí, hay que tener un poco de ocio, como hablamos ahora. Sí. Hay que dormir al menos 12 o 13 horas para despertarse, como para despertar. Me ha gustado el al menos. Ese es el escenario pesimista. En el peor de los casos, 12 horas para despertarse lleno de ideas a escribirlas. Y en qué barrio de Medellín, yo conozco la ciudad, pero me puedo jactar de conocerla también. ¿En qué barrio de Medellín vivías cuando eras un muchacho? Yo vivía en varios, pero el que más recuerdo y con el que más conexión tengo es con Manrique. Manrique. La zona de Lobaina, que es la zona, no sé a qué se pueden decir, de las putas. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Y donde pasaba todo aquello. Sí. Ahí crecí, para mí fue muy loco esa realidad, pero al mismo tiempo me enriquece mucho para lo que hago hoy. Entonces recuerdo mucho a Manrique, aunque viví en muchos, viví en Buenos Aires, que es otro barrio, digamos que de alguna manera cerca. Viví en muchos barrios de la ciudad, pero Manrique es mi barrio. Sí, qué interesante. ¿Y en qué momento surge el grupo La Toma? ¿Qué edad tenías tú? Ahora tienes 32, ¿verdad? Tengo 32, en el año 2006. En el año 2006 yo llego a un estudio de grabación, un estudio de grabación que es muy mítico en la ciudad, donde graban todos los artistas importantes. Y yo toqué la puerta simplemente para averiguar cuánto podía valer una grabación, sabía que no tenía cómo hacerla, pero me abre la puerta el dueño del estudio y yo le digo, yo quiero grabar una canción acá, ¿eso cómo es? Y el hombre me dice, bueno, eso vale tanto. Y yo le digo, bueno, yo esa plata no la tengo, pero tengo una canción buena. Y él me dice, pues déjamela escuchar. Y cuando le canté la canción, él me dice, bueno, grabémosla. Y me abre la puerta para grabar. Qué capo él, qué capo él. Capo, claro. Siempre el arte por delante del dinero. Por supuesto. Sí, señor. Por supuesto. Claro que él ganaba muy buen dinero. Seguro, ya. Fue su lado altruista, creo que lo toqué ahí. Y ahí nace ese proyecto que se llama La Toma. La Toma. ¿Cuál era esa canción? Se llama La Luna. La Luna, no está aquí entre las doce que he oído. No, no está ahí, pero está ahí en iTunes y en todas las plataformas virtuales la pueden ver. Fue la primera canción, el florero de Llorente, le digo yo. ¿Por qué? Porque ahí empezó este trasegar y empezamos a hacer un montón de locuras. Porque yo dije, bueno, si vamos a hacer música, tratemos de hacer una música que nos guste a nosotros, independiente de lo que pase y como sea que suceda. Sí, sí. Y, bueno, eso fue hace diez años. Es decir, que en diez años ha pasado mucho para ti, ¿no? Total. Ha pasado mucha agua por debajo del puente. Sí. Total. ¿Cuántos discos? Tres. Estamos en el tercer disco, este disco que se llama Trópico Oscuro. Sí, este, ¿verdad? Exacto. Este es el tercero. Ese es el tercero. ¿Ha salido este año, 2016? Ha salido este año. Sí, sí, salió este año. Hace un mes salió apenas. ¿Por qué? Está caliente. Está calientico. Sí, sí. Erwin me lo regaló ayer y yo dije, bueno, gracias por el gesto, pero pensé no lo voy a poder oír porque no tengo ya un tocadiscos a la antigua. Pero la gracia es que es un embuste porque dentro de este envoltorio que remite a los tocadiscos viejos viene el disco en CD. Exactamente. Es como un tributo a las músicas viejas porque ahí hablamos del trópico y queríamos también tributar todas las músicas que nosotros veníamos escuchando de toda la vida, la música de los viejos, ¿cierto? Sí. De nuestros viejos. Y bueno, quisimos hacer un acetato, pero no al final decidimos hacer un disco, pero un doomy de acetato. Es un buen embuste. Sí que lo es. ¿Y cuál es la canción que más está sonando de este disco? Adiós. Se llama el Adiós. Adiós. La tercera, ¿no? Exactamente. ¿Ya está en iTunes? Ya, todavía no. Este disco todavía no está en iTunes, pero ya va a estar. ¿Y hay alguna de estas canciones que ya está en videíto de YouTube? Sí, claro. Tenemos esta canción. Tenemos una canción que se llama La Frontera. Sí. Y tenemos una canción que se llama El Adiós, a los que le grabamos un video maravilloso allá en Vallejos, en el bar de la familia Vallejos. Ah, me vas a contar del bar Vallejos después de la pausa. Antes de ir a la publicidad, ¿cuál de tus canciones, de las canciones de la toma en YouTube, tiene más espectadores? Más gente como tú, con la que abrimos. Esa, ¿eh? Esa. Que es una canción optimista. Total, total, absolutamente. Sí, sí, sí. Me parece que las canciones felices, optimistas, esperanzadoras, siempre son las más populares, ¿no? Parece que sí, parece que sí, parece que sí. Claro, porque nosotros tratamos de bailarnos el drama. Sí, qué bonita esa frase, hay que bailar el drama. Hay que bailar el drama. Es un buen placer, es una manera de orar la píldora también. Orar la píldora, sí, señor. Bueno, vamos a la publicidad. Luego les voy a decir en qué ciudades, aquí en Miami y en Nueva York, va a presentarse Camilo Patiño y su grupo La Toma. No se los pueden perder, son supremamente talentosos. Regresamos en tres minutos. Ya volvemos. Esa es una canción bellísima. Yo escucho música sobre todo en el auto, en el coche, porque aquí en Miami se maneja mucho, ¿no? De mi casa aquí es casi una hora. Y entonces me escuché tu disco, Camilo. Y esa fue la canción que más me emocionó, sí. También me emocionó mucho, creo, pero esta me emocionó. Porque tiene una letra sentida, acongojada, triste, pero un ritmo feliz. Con lo cual, esa combinación es muy afortunada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que estás cantando cosas que duelen, pero con una cadencia que te anestesia el dolor, ¿me explico, no? Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que esa canción te ha funcionado tan bien y en qué te inspiraste para escribirla? Bueno, esa canción, y la voy a contar por primera vez, siempre me la han preguntado. Y qué bueno, además, que se le da la oportunidad de contar. ¿Por qué? Porque la canción es una canción romántica, pero al mismo tiempo es una canción antigua, porque la historia es vieja. ¿De qué manera? Cuéntanos, por favor. Yo encuentro, yo heredo una carta que mi abuelo le deja a mi abuela. Mi abuelo era uno de esos personajes, el típico paisa, que difícilmente, la manera de expresar su sentimiento es, vea, ahí le compré, ahí que le compré ese pan de bono. Y ya, eso era la, digamos, esa era la expresión máxima. Esa era la declaración de amor. Esa era la declaración de amor. Y usted se entiende, usted se derretía cuando decían eso. Y encuentro una carta que él escribe a mi abuela cuando estuvo acá en los Estados Unidos, yo creo que previendo que algo muy malo le iba a pasar. Y la heredo, y leo esa carta, y por mucho tiempo pensé cómo yo iba a convertir en canción esa historia. Qué bonita historia, preciosa. Y tu abuelo ya no estaba cuando heredaste esa carta y la leíste. Sí, no, ya no estaba, ya había muerto 20 años, yo creo que 18, 19 años antes. Y esos fueron los abuelos cercanos en tu adolescencia. Total, en mi vida. ¿Abuelos maternos? Maternos. Maternos. En mi infancia, y fueron muy importantes para mí. Yo vivía con ellos, pero casi que me criaron. Entonces dije... Suerte la tuya, suerte la tuya. Mucha, totalmente. Y entonces, esa carta, ¿cómo era? ¿Qué le decía? ¿Se abría un poco más que aquí le dejo un pan de bono? Sí, algo mucho más. Cuando la leía, me parecía estar leyendo a otro personaje. Realmente afloró su sentimiento, claro, en ese momento donde quizás sentía que se le iba a la vida. Entonces... ¿Qué hacía aquí en Estados Unidos? Emigró, emigró a Estados Unidos. ¿Se buscaba la vida? A trabajar, y entonces, bueno, para mí fue maravilloso haber encontrado ese texto. Lo cuido como... es mi gran tesoro. Y bueno, lo perpetué en esta canción. Qué bonito, qué linda historia. O sea, que es un homenaje de amor a tus abuelos, ¿no? Totalmente. ¿Él pudo volver a Colombia? Él volvió, él regresó. Él regresó a Colombia, y al año de estar allá, los asesinaron desafortunadamente. No me digas. Volvió a eso. Yo siempre he creído que volvió a morir con ella. Mira, ¿murieron juntos? Murieron juntos. ¿Y los mataron? Los mataron. ¿Por qué? ¿Quiénes? Nunca lo... Creo que son de esas verdades que tanto duelen, que no sé si uno quiere saber al final. Ya, ya. ¿Y eran muy mayores? No tanto, ¿sabes? Ya estaban por los 55, 56. Estaban... eran jóvenes. Estos tiempos eso es joven todavía. Total, absolutamente. Yo tengo 51. Y eso te tiene que haber destruido la vida. Bueno, en parte sí. Debió de ser un golpe muy duro. Total, claro. Totalmente, porque yo vivía con ellos. Eran mis figuras, la gente con la que me trae. Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo, me han inspirado mucho. Yo siento que muchas de las cosas que hago es por ellos. Ya lo creo, ya lo creo. Es una canción muy bonita, muy sentida. Qué lindo que tenga esa... Las grandes canciones y en general las grandes obras de arte siempre se remiten a una experiencia personal, autobiográfica. Es decir, hay siempre un pedazo de piel del artista ahí, ¿no? ¿Qué otra canción de este disco que yo te he escuchado con mucha admiración, Camilo, ha funcionado bien o te gusta particularmente a ti? Lamento. ¿Lamento? El Lamento. A ver, ¿dónde está? Ah, ok, es la número 5. ¿Por qué? Cuéntanos. Esa es una cumbia, pero es una especie de cumbia rockera. Es como esa reinterpretación que nosotros como nueva generación tratamos de hacer una música que nos ha maravillado y que además nos ha representado tanto. Sí, claro. Entonces, en esta canción, pues, la música, la cumbia y el bullerengue son músicas muy sentidas, ¿cierto? Y tratamos de aprovecharnos de ese dramatismo que tiene la cumbia, pero es que es un dramatismo que se baile, yo creo que es lo que hace especial esa música. Entonces, suena cumbia, pero tiene unas guitarras eléctricas abiertas, entonces, de alguna manera, también a las nuevas generaciones las vamos llamando a estas músicas que quizás desconocen por el afán y por el afán de vivir la tecnología y todo eso que trae. O sea, que es una cumbia rockeada. Es una cumbia rockeada. ¿Y qué es lo que lamenta la canción Lamento? La canción Lamento es que cuando invades mi libertad pierdes tu poder y que qué bueno sería que me amaras tanto como yo amo a mi libertad y como tú amas la tuya. Es una declaración de amor y al mismo tiempo de libertad. Qué bonito, qué bien lo has dicho. Es una declaración de amor y es una delimitación de fronteras. Fronteras. Total, total. Esa es la mejor definición. Es como, estamos juntos, pero no somos llameses, entonces, de acá para allá tú y de acá para acá yo. Esos son los amores que duran, ¿eh? Claro, como dice Dresler, los amores verdaderos las distancias los salvan. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, yo recomiendo los dos discos, ¿no? El primero no lo he podido todavía conocer. ¿Cómo se titula? El primero se llama ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en casa? Qué buen título. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en casa? Sí, sí. ¿Y en tu casa qué pasa? En mi casa pasa de todo una locura. Ya. Hay un montón de locos allá. Ya. En todas mis casas. Ya, ya me imagino. Bueno, yo recomiendo mucho a Camilo Patiño, al grupo La Toma. Son buenísimos. Después de la pausa les vamos, les prometo que les voy a decir dónde van a estar. En Nueva York y aquí en Miami. No recuerdo exactamente, pero es el próximo jueves 21 de julio, ¿no? Sí, estaremos el próximo jueves 21 en Gibson. Ah, ¿tú te acuerdas? Qué bueno. Sí, claro, yo me acuerdo. Dilo, dilo, por favor. Vamos a estar el próximo jueves 21 en Gibson. Gibson. Vamos a estar haciendo un showcase allá. Estaremos presentando y exponiendo nuestra obra. Tienen que verlos, tienen que verlos. Sí, sí, sí. ¿Primera presentación aquí en Miami? La primera será este sábado. Ah, bueno, bueno. Será este sábado en la Megarrumba. Ah, ahí, donde también a mi parte. Claro. Qué bueno. Estaremos ahí y por la noche estaremos con los pericos en un bar que no recuerdo el nombre. La Covacha. La Covacha. Eso fue, la Covacha. No se lo pierdan a Camilo, es un gran talento colombiano. Bueno, vamos a la publicidad. Seguimos luego con Camilo Patiño del grupo La Toma. Búsquenlo en iTunes y ya volvemos. Esa canción es muy buena. Se creen muy artistas. Esa sí la escuché, está aquí en este disco. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco la historia de esa canción y qué quiere decir Camilo. Yo entiendo que el arte y los escenarios tienen que ser más que un privilegio y una responsabilidad. Y sobre todo cuando vienes de un lugar que necesita que cuente sus historias y que necesitas que reconstruyas y que necesita de tu ayuda y que necesita de tu lápiz y todo este cuento. Y a veces anteponer solamente el ego y las ganas de ser una celebridad más que un artista, pues entonces te va sacando el redil y te olvidas que debes cosas. Que a la final todo eso que eres es porque todo tu camino te hizo y hay que devolverlo de alguna manera. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es decir como, hey, si eres un artista, pues di algo, di algo, lo que sea, no importa. No tenemos que ser de acuerdo. Lo único que tienes que hacer es decirlo. Sí. Decir tu verdad, aprovechar que tienes el micrófono, que puedes amplificar conceptos, que puedes ayudar. Sí. Es básicamente eso, en pocas frases. Sí, exacto, bien dicho. Por otro lado hay que desconfiar siempre de los individuos que dicen yo soy un artista. ¿En serio? Ten cuidado. Total. Es decir, el artista más grande que tuve la suerte de conocer fue Borges. Y Borges te decía, con esa especie de humildad con la que te tomaba el pelo, yo la verdad todo lo que he escrito es prescindible, preferiría no haberlo escrito. Me da un poco de vergüenza, ¿no? Sí, sí. O sea que hay que saber camuflar el ego, como bien dices tú, ¿no? Que no te gane tanto el ego. Que no gane tanto, que no gane tanto, sí. ¿Y tú siempre escribes todas tus canciones o la banda se conjura? No, yo me encargo de escribir las canciones y de la parte creativa. Ellos han confiado en mí, me han dado esa confianza, esa posibilidad también. Porque nosotros trabajamos muy bien en equipo, llevamos 10 años juntos y entendemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y creo que eso es lo que hace que un equipo funcione. Leí, entre las cosas que he leído de tu grupo La Toma, que las influencias literarias, entre otras, eran Fernando Vallejo, que me encanta, y Galeano, que murió hace poco, el uruguayo, grande. Pero, ¿cuáles han sido las influencias musicales que tú, si tú las puedes reconocer, que a veces uno no las distingue, que crees que te han marcado como músico, Camilo? A mí me marcó mucho, a mí me ha marcado la música tropical, siempre. La cadencia de la música tropical, el poder que tiene, sobre todo en esa esquina del mundo. Porque yo crecí viendo a la gente bailarse el drama en las terrazas. Ya. Entonces, de alguna manera, es ese antídoto también. Y yo amo la música tropical. ¿Qué géneros? Bailándose el drama en las terrazas, ¿qué? Salsa, vallenato, cumbia. Porro, merecumbés, toda la música que suena sabrosa, toda la música que te activa el gen del movimiento. ¿Y a ti te gusta bailar? Me encanta. Me hubiera encantado ser buen bailarín. Yo bailo como mi Dios me ayude. O sea, yo suena eso y arranco a bailar como un loco. Pero me encanta bailar, claro. No, el que baila muy bien es Jorge, Jorge Naranjo, el manager. Ese es un trompo. ¿Ah, sí? Es un trompo. Qué berraco. Ese sí baila bien. Qué berraco. Esa es una palabra colombiana que me encanta. Y ¿recuerdas algún concierto al que tú hayas sido como espectador que tú creas que te cambió un poquito la vida? Sí. Yo recuerdo un tablado, más que un concierto, un tablado, donde está tocando el combo de las estrellas. No. Es un grupo de música tropical. Sí. Y a mí me impactó mucho escuchar semejante banda sonando y eso tan sabroso. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y yo, ¿por qué no estoy allá tocando eso? Y me enamoré, me enamoré de la música tropical. Eh, qué bueno. Se nota mucho en tu disco, en este, en el Trópico Oscuro. Lo voy a escuchar después del programa. Ha quedado cortísimo, hombre, ya no se echan la música. Tengan en cuenta que vas a estar el sábado en Tamiami Park. Sí. Pero al día siguiente vas a estar en Nueva York. Al día siguiente estaremos en Nueva York. También estaremos ese sábado en La Coacha, acuerden, con Los Pericos. Los Pericos. Con Los Pericos. Y el domingo 17 en la Guardia Community College en Nueva York. Luego ya el jueves 21 acá en el Gibson, en Miami. Sí, así será. Vuelve otra noche por acá, Camilo. Pero por supuesto, cuando me inviten aquí voy a estar. Me encantaría volver a verte. A mí también. ¿La has pasado bien? Supremamente bien. Me sentí como en la sala de mi casa. Esta es la sala de su casa, señor. Muchas gracias. Y tenemos que averiguar quién era el dueño de la guitarra de Tres Cuerdas que encontraste. La debe estar buscando. Ahora vale más. Hay una canción ahí, ¿no es cierto? Hay una canción, claro. Se llamará La Tres Cuerdas. La Tres Cuerdas. Así será. Un aplauso para Camilo Patiño, por favor. Lo queremos mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ha sido un placer, Camilo. Un placer, el placer es mío. Gracias. 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 Gracias.